Gracias, muchísimas gracias a todos de verdad. Yo hoy solamente vengo a recapitular todo lo que hemos hecho en estos 89 días de campaña. Hemos visitado congregaciones, comunidades en los 16 municipios. Hemos estado desde la parte alta de la montaña y hemos recorrido los tres distritos locales en los que corresponde a nuestros 16 municipios. Gracias de verdad por las muestras de cariño y apoyo. Gracias de verdad por recibirnos siempre con una sonrisa y con muchísimo afecto. Para nosotros esto es una gran experiencia y se ve reflejada el día de hoy aquí. Porque mientras otras personas tratan de invitar a la mala, tratan de coaccionar o presionar para llenar sus eventos, hoy podemos ver que la calle no tiene fin de muchos ciudadanos que quieren el cambio para Veracruz y que continúe. Gracias a Tlacolula, 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 Tlacolula y Tlacolula y Tlacolula. A Jico, gracias a la cabecera y mando un saludo fuerte y animado para nuestro alcalde que aunque no puede estar cumpliendo con la legalidad, su respaldo se siente. Fuerte el aplauso para Enrique. Gracias de verdad a Cajete y a Rafael Lucio. Gracias a Tlalmehuayocan. Muchas gracias de verdad a todos, todos los municipios y en especial gracias Banderilla. Vamos muy bien, vamos caminando de manera certera. Más de 15 mil kilómetros recorridos en estos 89 días. Casi 800 reuniones. Sumados diferentes alcaldes de todo este distrito, no solamente de los partidos del frente, sino otros más. Sumados candidatos que también están fuertes en este proyecto y sumados al cambio verdadero y profundo. Gracias de verdad por ese apoyo que hoy se ve reflejado. Yo simplemente quiero decirles que todo este trabajo, todo lo que hemos hecho, se tiene que ver reflejado el próximo 1 de julio. Podemos definir que ya está hecho todo, pero no es así. Tenemos que salir a votar el 1 de julio. Por excelentes personas que siempre los comentamos, los mencionamos y que han hecho un trabajo arduo, comprometido y real. Me refiero a Ricardo Anaya. Un fuerte aplauso para Ricardo Anaya. ¡Anaya! 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 Y seremos sus aliados. Y seremos sus aliados. Gracias de verdad a los candidatos a senadores. Que he visto su esfuerzo, su coordinación, su dedicación para visitar los 212 municipios del Estado. Un fuerte aplauso para Yasmín Copete Zapot y para Yulen Rementería que está aquí con nosotros. Gracias, Yulen. Quien me antecedió en el micrófono. Una mujer comprometida, dinámica, que verdaderamente quiere un cambio, que tiene el perfil profesional y que va a demostrar desde el Congreso local que se pueden hacer las cosas muy bien. Me refiero a la maestra Charo también para que nuevamente pida un fuerte, fuerte aplauso, maestra. Gracias. Y es así como les podemos mencionar a muchísimos aliados. A Manolo, nuestro diputado, a los alcaldes, a los presidentes de los comités como Jesús y a la representación nacional como Ángel Ávila que le agradezco infinitamente que esté con nosotros. Gracias de verdad a todos. En este presidio, ustedes ven talento, compromiso y responsabilidad del servicio público. Aquí estamos los que queremos trabajar a favor de Veracruz y a favor de México. Queremos que el cambio sea profundo y sea real. Y para eso necesitamos de todos. Hoy estamos mandando un mensaje muy claro. Nunca en la historia de este distrito se había tenido un evento así. Por eso creo que el aplauso más fuerte debe de ser para todos ustedes que hoy nos están acompañando y están haciendo grande, grande este evento. Vamos a ponernos a trabajar. Necesitamos de todos en esta recta final. Cinco días. Cinco días para ratificar un voto inteligente. Cinco días para evitar la manipulación. La compra del voto que van a querer hacer muchos. Y el populismo que es un enemigo firme de nuestro estado y de nuestro país. No debemos apoyar al populismo. Debemos apoyar la experiencia, propuestas serias, gente capacitada y que tiene el perfil. Y aquí me refiero a una persona que ha demostrado con su experiencia, su perfil profesional y su capacidad, poner en el primer lugar de los 212 su municipio. Ustedes ya lo conocen. Ha demostrado en cada discurso meterle todo el empeño, el ánimo y el entusiasmo. Se ha desgarrado la garganta en este proyecto. Y el día domingo que hizo un gran cierre sin precedentes en la macroplaza, dio un mensaje de lo que necesitamos como servidor público que encabeza este estado. Un mensaje de sensibilidad. Un servidor público que tenga la experiencia y la capacidad, pero que también tenga la sensibilidad social y la humildad. Me refiero a un gran amigo que confío plenamente en él, que como lo ha dicho, será el mejor gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Márquez. Gracias, Miguel. Es así como cerramos esta campaña en este distrito. Pero hoy, la pregunta obligada que siempre hago. ¿Podemos contar con estos 16 municipios para continuar en este proyecto de cambio? ¡Sí! No los escucho. ¿Podemos contar con todos ustedes? ¡Sí! Si es así, el próximo 1 de julio vamos a estar celebrando. ¡Que viva el Partido Acción Nacional! ¡Viva! ¡Que viva el PRD! ¡Viva! ¡Que viva Movimiento Sudarano! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Juntos hasta la victoria! ¡Vamos a ganar! ¡Un aplauso fuerte, señoras y señores! ¡Para nuestro próximo diputado federal!